¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nora Ruiz del Movimiento Ser Consciente haciendo difusión sustentable desde el año 2009. En este caso con la energía del calendario maya, hoy 16 del mes de mayo, estamos transitando la energía de la estrella. La estrella 9, un sello que nos invita a conectar con el arte. Y por eso me puse el pincel aquí, para recordarme hoy que puedo tirarle unos toques de color a lo cotidiano y transformarlo en una obra de arte. Cuando el pintor pinta, por ejemplo, cuando hacemos un tejido, cuando generamos una escultura, ¿qué estamos haciendo? Una obra de arte. Los mayas dicen que la obra de arte es nuestra propia vida, que debemos hacer de ella un apostolado, ¿verdad? Y vivirla como una obra, artísticamente. Entonces, bueno, el año del mago nos propone también que estemos en el aquí y ahora, que estemos presentes en este tiempo. Y estamos en la onda encantada del sol. Ese sol magnético que llegaba para decirnos, hay que iluminarse, hay que bajar lo creativo a la tierra, hay que encenderse, hay que encender la multidimensión, la mente superior. En esa tarea, el arte nos va a venir fantásticamente. Así que hoy, bueno, podemos desde pintar concretamente hasta hacer una torta o lo que podamos, limpiar la casa, pero eso tiene que ser hecho con arte, artísticamente. ¿Quién me va a ayudar? El mono, oh, el gran jugador, ese que viene a traernos el niño interno que se permite jugar, jugarse, ¿sí? Hacer ejercicio de esa ingenuidad como los niños, ¿para qué? Para armar otro juego, porque la vida es juego. Desarmemos el juego que estamos jugando si no nos agrada y armémoslo con otras reglas. Reglas hechas a este momento, más iluminadas, con más luz. ¿De quién tengo que aprender hoy? Del espejo. Ahí afuera voy a estar viendo lo que no me gusta de mí, seguramente, en algún otro. Y lo voy a señalar, y lo voy a criticar. Bueno, cuanto más caiga en esa situación, más tengo para ver. Así que voy a estar atento a cuando me salga el juicio y la crítica. ¿Quién es mi salvavidas hoy? El caminante, el caminante del cielo que apareció hace unos días atrás y yo decía, bueno, es este de explorador de espacios, este que sale, entra acá, hace de expedicionario, siempre sabiendo que ese territorio nuevo al que entra, él tiene que bajar el cielo. Tiene que traer lo mejor, lo superior, aquí a la tierra, porque esa es la tarea. Nos encontramos mañana. Soy Nora Ruiz, del Movimiento Ser Consciente.